Nos estamos preparando bien, como verán hay muchos chicos, se esperan 600 estudiantes de escuelas secundarias, más aproximadamente unos 100 docentes que lo acompañan, y desde el profesorado de Educación Física, la dirección de Deportes de la Universidad de Río Cuarto, estamos colaborando, estamos prestando lo que es el apoyo técnico, de fiscalización, además de las instalaciones. Nosotros contamos acá con la pista que fue reacondicionada, nueva, desde el año pasado, y volvemos a hacer un torneo intercolegial de atletismo después de más de 20 años, calculo yo, estoy haciendo memoria, yo estudié acá, en la época yo era estudiante, año 95, ya no estábamos casi haciendo los torneos acá, porque la pista no estaba en condiciones, así que muy contento, muy orgulloso, muy agradecido a toda la gente de la universidad, facultad, rectorado, subsecretaría de deporte, que hicieron las gestiones para volver a tener la pista. Y bueno, acá con la gente de Inspección de Educación Física, que siempre colaboramos del profesorado en lo que haga falta, nosotros en la parte de atletismo, que nos corresponde, ponemos lo que es la fiscalización, tenemos alrededor de 60 estudiantes del profesorado, que están haciendo de jueces principales, auxiliares, jueces de cámara de llamada, jueces en cada una de las pruebas, así que un torneo bien importante, bien lindo. Calculamos que debe haber aproximadamente unas 30, 40 instituciones educativas, viene de todo lo que es la zona sur, este, algo del oeste, hay de Jovita, Mataldi, viene Cabrera, viene, creo que está Zampacho, Bulnes, y con respecto a las disciplinas, lo que se hace es un torneo completo, nos encontramos con carreras de pista y de campo, como las tenemos organizadas, en la pista se hacen todo lo que es las carreras, tenemos carreras de velocidad, carreras cortas de velocidad, carreras de medio fondo y de fondo, de 800, 2000 y 3000 metros, y después tenemos todas las que es, pruebas de campo, en donde los chicos van a estar haciendo salto en largo, salto en alto, y la zona de los lanzamientos, que es lanzamiento disco, bala, jabalina y martillo, o sea, hay participantes en casi todas, lo único que nos está faltando, es carrera con vallas, que no tuvimos inscriptos, y salto triple, que tampoco tuvimos inscriptos.